Y con sabor, tropor, la bilis Amor, te olvido, estoy sufriendo en mi cuarto por tu cariño Errores que estoy pagando que he cometido Amor mío, amor mío No quise jamás fallarte, perdón te pido Lo nuestro se terminó como un suspiro Perdón te pido, amor mío Hoy te escribo, quisiera yo tu perdón y ser tu amigo El tiempo se jurará lo sufrido Perdón te pido, amor mío Amor mío Amor te olvido Estoy sufriendo en mi cuarto por tu cariño Errores que estoy pagando que he cometido Amor mío, amor mío No quise jamás fallarte, perdón te pido Lo nuestro se terminó como un suspiro Perdón te pido, perdón te pido Perdón te pido, amor mío Perdón te pido, perdón te pido ¡Suscríbete al canal!